Entre pancho y pancho se hace un alboroto Pero este pancho no copa de otro Dice el joven yo solito les atoro Me gusto esta vida, me aguanto y ni modo Soy el cuatro arce estoy para servirles Siempre y cuando ande franco yo en la empresa Porque es un honor para mi ser del virus Que ataca al que quiera hacer daño MZ De nombre Ismael yo tengo dos amigos Y Chente es bien gente y le gusta el peligro A mi si me gusto no me da la misma Borramos y agregamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me medo en cuestión de placeres Y me sorprende el respeto viejones En veces de tenis y ropa de moda O tal vez de traje y zapatos decentes Pero en serio me gustan armas de negro Con pota militar, pechera y mi cuerno Los antras nos llaman y nos apodamos El cinco y el dos andan muy alterados Pues andan limpiando del terreno extraño Respeto es paleme y también palondeado Ya no hagan pancho porque ya es de pancho Mis padres me hicieron y es un privilegio El que hace de santo y a mejor el que hace Porque muchas veces corre mucha sangre Y aún no hagan pancho para servir Siempre y cuando ande franco y en la empresa Porque para no es para mí, se hagan el miedo Que a parte que hicieran ser daño y meseta